Bienvenido chavales, carmelo y estamos en Call of Duty World War 2 Y hoy toca la batalla de las ardenas Una de las batallas más cruentas, crueles Han pasado 6 semanas desde que mataron a Turner y a mi me ascendieron Es navidad, estamos en el bosque de las ardenas, en Bélgica Hace un frío que te hiela las entrañas Va a ser un combate de mil demonios Totalmente, como ya dicen por aquí, va a ser un combate de mil demonios Estamos en Bélgica, en un bosque frío y es el bosque de las ardenas Aquí se libró una de las mejores, bueno mejores, mayores batallas de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Así que vamos allá Inicia misión Al perder a Turner, perdimos a nuestro defensor Te lo juro, Hazel, quería volver a casa como un héroe Pero con Pearson al mando, quizá ni siquiera consiga volver Feliz Navidad, Turner Feliz Navidad, amigo Por Turner Por Turner Por Turner Está todo borracho Siempre el primero, ¿no? Seguid mirándome Pasadlo bien esta noche, porque mañana cuando llegue el convoy Estaréis en el frente defendiéndolo Y Turner no estará ahí para defender ¡Cuidado! ¿Cuidado? Ahora eres cabo, ¿no? Vas a ver el cuidado que hay que tener Vamos Dame una razón Sí, eso es lo que pensaba Seis años he servido con ese hombre Seis Feliz Navidad, joder El convoy pasará por aquí Y depende de nosotros asegurarnos de que llegue al ring Solamente tenemos que sobrevivir al frío Y a Pearson Hay tanques aliados que vienen, ¿no? Dame de verdad Si lo ves, dale un saludo Eso ¿Por qué iba a querer a convocarme junto a una hoguera con mi chica? ¿Cuándo puedo pelarme el culo de frío con vosotras? Mierda, el enemigo ¡Aguielo! ¡Vuelva al arma! Sí, sargento Sargento ¿Sobran mantas o abrigos? Así estás bien Atacaron el búnker del este Coge munición y llévasela Si me llevo esa munición Aguielo no tendrá Bien No podemos malgastar ni una bada Joder Es demasiado duro, ¿vale? Yo lo entiendo, pero hostias En marcha, pues Fíjate eso, fíjate Por ahí van a tener que pasar los enemigos, ¿sabes? Y ya te digo yo que no van a venir No van a venir solamente con Con soldados, ¿vale? Y presionar donde estoy Ah, es esta de aquí No, no, hombre Pero sigue avanzando Hola, aquí Joder, macho, es que me quitan el esto ¿Cómo se ponía esto, tío? Aquí ¿Cómo se ponía el mayúsculas? Ah, vale ¿Dónde está? He vivido algo No veo un carajo, tío Madre mía, que me tengo light, loco Ya Eso es un cuerpo Le he pegado, loco Que falso Ahí sí Ahí sí En el camino Hostias, que la verdad es que es una línea muy, muy grande, ¿vale? Pero es muy grande La que tenemos aquí Controlada Entonces pueden atacar Por muchísimos flancos Pueden igual atacar todos por nuestro flanco derecho Bueno, por el flanco derecho de De aquí del Santa Claus O por el nuestro de izquierda Vean, ¿dónde tengo que ir yo ahora, tío? Me dicen Ve por aquí Y a mitad de camino me quitan la Como me pierdo Ah, mira ¿Es mago? Encantado de estar aquí Lo siento No esperaba Trabajar con un ingeniero tan bueno No sabía que podían luchar Ah, sí Y nos dejan Pero el tema de que son negros, ¿vale? Bueno Cuando pase este convoy Desatarán el infierno ¿No venían fuerzas de reserva? Somos la reserva Deberíamos pedir apoyo aéreo Anda Daniel se acaba de recordar que es cabo La radio ya funciona No esperaría ayuda Nuestros pilotos están ocupados En esa época el tema de la... De la raza era muy, muy visible, ¿vale? Había muchísimos problemas El tema de luchar con hombres negros de aliados No estaba bien visual Uy, no me ha pasado Oh, mira, el rifle está guapo ¡Lol! ¡Loco! ¡Loco, loco, loco ¡Hostia, loco! ¡Lol! ¡Madre mía! ¡La masacre! ¡Susman! ¿Qué te haces, compañero? ¡Susman! ¡Ni te levantes, compañero! ¡No me dejan levantarme! ¡Hasta ya me han pegado, loco! Creo que se acabó ¿Estás bien? Ahora es cuando ellos se vienen a avanzar los alemanes ¡Ni te levantan antes de atacar! ¡No le encontremos a Pearson! ¡Vamos, reflejaos a mí! ¡Uy! ¿A coño no me deja pasar? Ahora Vale, ahí tenemos aquí a Pearson ¡Tanques! ¡Cortan nuestras líneas! ¡Hay una radio en el puesto de mando! ¡Si me cubrís, la haré funcionar! ¡El enemigo controla esa zona! ¡Ahora eres clavo! ¡Empieza a actuar como tal! ¡No esperará que salgamos ahí fuera con él! ¡Eres de Queens! ¡Nada nuevo! ¡Si tú lo dices! ¡Eh! ¡Era suboficial! ¡Dejé mis galones para venir! ¡Hay que moverse! ¡Vamos! ¡Tú delante! ¡Es el mundo al revés! ¡Espera! ¡Dos cojones! ¡Haz lo que digo! ¡Si Caguar muere, nos joderán! ¡Vamos, compañero! ¡Corre, corre, corre! ¿Esto hay alguien aquí tirado, tío? ¡Hostia! ¡Que no me acabas de esconder, loco! ¡Aguanta! ¡Venga! ¡Hala, la radio, loco! Vale, tengo que echar más... ¡Joder! Pero bueno, vea, ¿no? ¡Tres caíces! ¡Están aquí al lado! ¡Madre, me hacen una locura, tío! ¡Es una locura, loco! ¿Cómo vamos a avanzar? O sea, ¿cómo vamos a aguantar en esta casa de madera, tío? ¡Joder, más tiempo, dice! ¡Compañero, aguanta como puedas, tío! ¡Cabrón! ¡Madre mía, esto va a ser...! ¡Hostia, en serio, tío! ¡Recarga, recarga, recarga! ¡Recarga! ¡Vamos al suelo! ¡Foder! ¡Hay más gente aquí, tío! ¡Madre mía, cómo la wey! ¡Están pegados por todos lados, tío! ¡Es que no puedo cumplir por ningún lado porque todo está abierto! ¡Compañero, en marcha! ¡En marcha! Deberían venir los Mustang Bueno, si me fue un bombardero pesado ¿Vamos a cogerlos? Aquí el mando Tenemos una petición de emergencia de apoyo aéreo Retire a su pelotón cuando llegue al destino ¡Vamos a cogerlos! ¡Lol! ¿Qué son los Mustang, tío? ¡Los P-52! P-47, Thunderbolt ¡Ah, no, pero no soy el Mustang! P-47 ¿Cómo se llama P-47? ¡What the fuck! ¿En serio? ¿Pero cómo se maneja esto, tío? ¡Uf! Uso el ratón para descender Esto es jodido de cojones ¡Uy! ¿Invertir los controles? Eh... Sí Sí, sí, mejor Porque vaya tela ¡Guay! Es hiper complicado Porque es que se controla con el ratón O sea, esto con el mando es mucho más fácil, ¿vale? ¿No puedo mirar para el lado? No Pulsa ese para ir más despacio ¡Qué guapo, tío! Pulsa ese Bueno ¡Ah! ¡Punto a los aviones! ¡Madre mía! Esto es imposible Madre mía, loco No me... Así que parezco así Vale, tenemos aquí a uno Es imposible Con el ratón, imposible ¡Uf! Muy complicado Espera, es Y... Madre, que le pegue a los mías ¡Es! ¡Hostia! Es imposible Literalmente Claro, que también voy a dar hostia Resiguiendo, ¿sabes? No puedo detrás ¡Uf! Casi la pantalla Vale, allí tengo a uno ¡Eh! ¡Marcha! Vale, uno fuera Vamos para el de la derecha Es muy complicado Esto con un tecle imposible Fuera Tenemos uno a la izquierda Bueno, ya estoy mirando más o menos tranquilo Por favor, la metralla que me suelta ¡Uf! Me están destrozando Pero bien Ah, hostia, claro Es que así lo persigo, ¿sabes? Ah, no me joda, claro Así yo también lo... Bueno, bueno Vale, tiene aquí la opción De autoapuntado Por si decirlo ¡Muere, cabrón! ¡Muere! Esa chulo, si lo puedo dejar ya mismo, ¿no? Ahora sí ¡Uf! Ha sido demasiado fácil ¡Miu! ¡Ya, madre mía! ¿Cómo te piloto? Atención, gana altura Espérate, ya A ver si me doy la vuelta Porque vaya de la que estoy dando ¡No me joda! ¡No me joda! Me estoy dando la vuelta, compañero ¡No es que me ha encantado! Vale, vale Varios malditos enemigos Madre mía Pero Lola Que nos está pegando ¿No? Con los antiaéreos, ¿no? Locura, tú Impresionante Eso sí Es muy complicado Jugar con un ratón aquí, ¿vale? Los que a 12 la han vuelto ¿En serio? ¿Cuántos son? 3, 6, 12 Se supone que si lo he pegado así Ahí está, le estoy dando, ¿vale? Creo que me lo he comido entero Lo que pasa es que estoy acostumbrado a acelerar siempre Entonces no tengo que acelerar Vamos, compañero Ese debe ser mío Vale, ahora sí que sí Uno fuera Vale, menos mal que nuestros compañeros son mejores que yo Porque yo no Compañero Vale, ahora sí que sí Enfilado Enfoca, enfoca Vale, perfecto Yeah, baby A para otro Tenemos una de izquierda Izquierda, izquierda Vale, venga, compañero Se me ha cargado Que buena la espalda Pilota Los duplines que hace el pavo Fuera Ahí está como se escuchan los lemanes Tierra Llema de izquierda Vale, lo tenemos En marcha Es hiper complicado No es la que estoy sufriendo Anda y no estoy deseando nada Que se acabe de esta misión Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Madre mía, como están los bombarderos Tú Y hiperciorote Un poquito más Un poquito más Vale Un poquito Joder, loco Solo queda ese Me cago No, quedan dos Madre mía, tú Como pilota Vamos a ver si lo pillamos Por otro lado Porque es imposible Pues nada, chiquillas No hemos podido Falta el mío, tío Joder, pero quieres enfocarlo Ha muerto ya Madre mía, qué bueno soy En serio Es muy complicado Porque la sensibilidad Es hiper mala O sea, tengo que Mira, tengo que hacer Cuatro veces Sí, para adelante Para que Mira Una, dos, tres, cuatro Una, dos, tres, cuatro Muy lento, tío La división armada O blindada, mejor dicho Corre compañero Madre mía, mira el hielo Mira el hielo O sea, el hielo merece Cómo se pone la pantalla blanca Hola, ¿oíste? Tiene que atascado, tío Corre, corre, corre Corre Vamos, futuro armadillero Cojones Déjame avanzar Aquí estamos Muerte Esto va a ser un juego Un juego de adicción Pero total O sea, no Tampoco tengo muchas balas Ellos que se encargen El banco de izquierdo Porque yo el derecho No tengo que llegar Compañero Un 57 balas No tenemos más balas Porque se le hemos dado A flanco derecho, ¿sabes? ¡Flanco izquierdo! ¡Flanco izquierdo! ¿Wonderfowl? ¿Es que coge un Wonderfowl, sí? Ah, han definido los flanques Ah, mira Esto es solo Ah, vale Los panzers Recargamos, recargamos Vale Ahí tengo uno más Me parece Dos de lado Ese creo que es enemigo Había uno, sí Vale, si se cargan ellos Solo me tengo que encargar Mata, vale Vale Panzerfowl se los llaman No sé solamente Por qué Panzerfowl Sino Panzerfweck Panzerfowl seguramente Serán los tíos Con lanzacohetes No es mal Viene aquí la patrulla de esa arma Está blindada Está preparado ¿Sí? Ese enemigo Ese no muere Ese sí Ese muere 3, 2, 1 Se agacha, tío Forma en el carril central ¡En marcha! Me encanta este rifle, en verdad Vamos a ayudar a este compañero Espérate que tengo que venir yo Desde 3 metros Antes de que lo que De que lo ayude a estos tíos Que están aquí, ¿sabes? Uy, espérate a ver si lo lleva para el ¡Aguanta, amigo! Ya estás a salvo O sea, estaba más cubierto ahí Que allí, ya Ah, bueno, no, es verdad Vamos a colar un poco Perfecto Prefiero de momento estar con el rifle Escucho tanques, tío Tanques pesados O Tigers O Panzer Es que con los Airman No se le podía hacer nada Me caen ellos a los nuestros Como Como si eran de papel Vaya Una cababula Va a tardar menos Ains What the fuck Pues Nos dejamos de rifle Porque están todos aquí Madre mía, loco Me da una capturita de pantalla Igual está en la miniatura Se mueve bastante Estarí escuchando el tema del La captura de Steve Pero no pasa nada Qué guapo, tío Vamos a dar Una de mi derecha Flanco de derecho ¡Lol! Tenemos que retroceder, eh No tenemos nada Ahora mismito Para hacer frente a eso ¡Sí! 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 Y yo con la metadadora en la mano ¡Destruye! Vale, ataca aéreo ¡En marcha! Vale Vale, a ver si he enfrentado Más o menos creo que sí Nos seguimos bien aquí Estoy un poco atrevido Perfectísimo Vale M, M, M Venga ¡Apollo aéreo! Gracias Bueno, más o menos Creo que sí le he pegado uno, eh Creo que sí Que le he pegado Blanco de derecho Voy al piercing Joder Viene por todos lados, eh Sobre nosotros Es que es sobre nosotros O sea Ha pedido que bombardeen Toda nuestra posición ¿Sabes? La platoa Por el hecho de que nos están sobrepasando Y es la única manera de que De sobrevivir Vale ¡Oh, lolo, lolo! Tanque, 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 tanque ¡Dame tu pistola! ¡No tenemos tiempo! ¡Que sofre la recarga! ¡No hay negación! ¡No hay negación! ¡No hay negación! ¡No hay negación! ¡Y aquí están los pesos ¡El 37 al suero! ¡Lol! La peor navidad Lucro desbloqueado Eso solo lo saben Quizás ven en una miralla No ha estado Tenemos suerte de seguir vivos Por ahora Daniels, que procesen a esos capos Sí, exacto Y que sea rápido He visto esa mirada antes Justo antes de Casarín No estamos solos Gracias al apoyario Si no, talita Aunque Pearson hizo lo imposible Por matarnos Conseguimos defender el convoy Frenamos en seco El ataque del enemigo Turner Estaría orgulloso Sinceramente, chavales Pearson aquí Obviamente Ha puesto muchas Vidas en peligro ¿Vale? Tanto las nuestras Como aliados Es decir Los nuestros, ¿vale? Pero hay que reconocer Que tomar decisiones Nunca es fácil, ¿vale? Y como Hay un dicho por ahí Que no sé muy bien de quién es Es mejor tomar una decisión O sea, una mala decisión Que no hacer nada, ¿vale? O sea, tal cual Es mejor tomar Como en este caso Una mala decisión A no hacer nada Es decir Si no vas a hacer nada ¿Qué van a hacer? Los tanques nos van a sobrepasar Van a Van a matarnos a todos Van a ganar ellos No pueden No sé No pueden hacer eso, la verdad En este caso Pues no sé En este caso Tengo que darle Sí o sí la razón a Pearson En la anterior no, ¿vale? Cuando asaltamos la colina 493 creo que era Que en ese caso Debería haber esperado Apoyo Pero obviamente Él tiene que hacer Lo que tiene que hacer Así que chavales Sin Turner por aquí Con Pearson al mando Y con la cabeza Medio ida Según dicen los soldados Voy a dejar este capítulo Por aquí Sinceramente me lo he pasado Muy, muy bien Pero Hubiera quitado el tema De la batalla aérea Batalla aérea Sin duda No sé Muy, muy por debajo La verdad No me gustaba Pensaba que iba a ser Mucho más chulo Mucho más guapo Pero con tecla y ratón Sobre todo con ratón Aquí no es No es como nada Controlar aviones ¿Vale? Así que chavales Ahora sí que sí Espero que les haya gustado Si es así Dejadme un buen like Suscribiros En el próximo vídeo Adiós